Bienvenidos al canal Rubenstop. En este video recordaremos a las principales figuras de Argentina que nos han dejado en el año 2021 relacionadas con el cine, la televisión y la música. No olviden que en la descripción del video pueden encontrar el índice de todos los artistas y al final del video el homenaje a los deportistas. El 10 de enero murió a los 75 años a causa de una fibrosis pulmonar el cantante de música tropical Omar Jané, conocido como el jeque de la música testimonial. Su fama le llegaría a fines de los 80. Muchas de sus letras estaban basadas en historias de la vida real. El 15 de enero murió a los 89 años a causa de una enfermedad pulmonar el bailarín de tango y coreógrafo Juan Carlos Copes. Fue una de las figuras más emblemáticas del tango que llevó a sus espectáculos por los escenarios de todo el mundo. Tango argentino fue sin dudas el más importante. El 18 de enero murió a los 91 años por un problema cardíaco Alberto Berco, un actor que protagonizó algunas importantes películas argentinas y españolas junto a grandes figuras, como Junta Lolita Torres en Un novio para Laura, del año 1955. El 23 de enero murió a los 45 años el cofundador y bajista de Catepecu Machu, Gabriel Ruiz Díaz. En el año 2006 había sufrido serias lesiones en un gravísimo accidente automovilístico. Esa banda se informó en 1994. Sus temas más representativos fueron A veces vuelvo y Magia veneno. También el 23 de enero murió con solo 42 años el guitarrista y cantante Francisco Calgaro, quien hizo por 20 años de Brian May en Dios salve a la reina, la banda rosarina tributo a Queen, formada en 1998. Su muerte se produjo al caer la avioneta que piloteaba en su provincia de Santa Fe. El 28 de enero murió a los 82 años a causa de un problema cardíaco el cantante y compositor salteño César Isela, que integró el grupo Los Fronterizos en la época de su mayor popularidad. Además, junto a Armando Tejada Gómez compuso clásicos como Canción de las Simples Cosas y el famoso tema, Canción con Todos. El 7 de febrero murió a los 71 años por la enfermedad del coronavirus el bajista y fundador de Los Moros, Juan Carlos Túbaro, que primero comenzaron con el rock, pero a fines de los 70 pasaron a la música romántica y bailable, insertándose al mundo de la movida tropical. El 9 de febrero murió a los 58 años sin que se hayan informado las causas Gabriel Ogando, autor de recordadas canciones que tuvieron éxito sobre todo en los 80, que no solo él interpretaría, sino también otras grandes figuras del país, como el tema Nunca dejes de soñar. El 17 de febrero murió a los 82 años a causa de una encefalitis el cantautor y guitarrista de música folclórica Omar Moreno Palacios, uno de los máximos referentes del denominado canto surero de la provincia de Buenos Aires. En televisión participó de programas junto a Luis Landry Sina. El 18 de febrero murió a los 86 años a causa de un cáncer el locutor y conductor Lionel Godoy. Su programa más icónico fue La Noche con Amigos, que condujo durante 40 años tanto en radio como en televisión. El 27 de febrero murió a los 63 años a causa de un cáncer la actriz de cine, teatro y televisión, cantante y pianista, Gypsy Bonafina. Su personaje más reconocido fue el de la hermana Suplicio en Esperanza Mía, protagonizada por Lali Espósito. Ese mismo 27 de febrero murió a causa de un cáncer el cantautor Larry Moreno, uno de los más destacados de la nueva ola de los años 60. Sus más grandes éxitos fueron Beatriz, Ana María, Por una rosa y Lástima, Hoy te tengo lástima. El 2 de marzo murió a los 68 años tras una larga lucha contra el cáncer el humorista Carlos Sánchez, que participaría de varios programas desde mediados de los 90, como Hola Susana, El Humor de Café Fashion, Videomatch y Sábado Show. Además hizo muchas temporadas de teatro. El 11 de marzo murió de cáncer a los 85 años el cantante, humorista y compositor de folclore Coco Díaz. Muchos de sus temas tenían un tinto humorístico. Fue autor de éxitos como El Mimoso, Se quema el rancho y De la chacarera, Del tiempo de mi niñez. El 12 de marzo murió a los 46 años de un infarto el guitarrista Maximiliano Yerfi, quien fuera integrante de Callejeros desde el año 2002. En el 2004 era el grupo de mayor crecimiento, pero a fines de ese año llegaría la tragedia del Cromañón. Callejeros reaparecería en el año 2006, y a fines del 2008 Maximiliano Yerfi dejaría la banda. El 26 de marzo murió a los 93 años a causa de un delicado estado de salud el astrólogo conocido como Orangel, que con sus apariciones en televisión y sus libros se convirtió en una reconocida figura, como en los programas Dimensión Astral y Orangel y los 12 del signo. El 2 de abril murió a los 65 años como consecuencia de un cáncer Luis Santillán, primera voz del trío salteño Los de Tartagal, fundado en 1972. Sus mejores temas son Ausencia, El amigo que hoy necesito y Mi vino en soledad. El 11 de abril murió a los 73 años de un paro cardíaco tras haber sido internado por un cuadro severo de neumonía bilateral el periodista y conductor Mauro Viale. En su trayectoria de 50 años logró ser una reconocida figura en los medios de Argentina. Comenzaría con la especialidad deportiva y en 1989 comenzaría a trabajar en el periodismo político y la actualidad. El 16 de abril murió a los 47 años por complicaciones de la enfermedad del coronavirus Matías Conte, el cantante y líder de la banda de salsa y otros géneros latinos, las sabrosas zarigüeyas, que comenzaron a hacerse reconocidos a mediados de los 90 con dos exitosos temas. El muerto se fue de rumba y no se va. El 24 de abril murió a los 83 años sin que se hayan informado las causas, la actriz Ana María Casó. La recordamos por su participación en numerosas y exitosas novelas y televisivas como Rosa de Lejos, Clave de Sol, Cebollitas, Muñeca Brava y Padre Coraje. El 25 de abril murió por complicaciones de la enfermedad del coronavirus Darío González, líder y cantante del grupo de música tropical Darío y su grupo Angora, que logró su mayor fama en la década del 90. Sus mayores éxitos fueron Me estoy enamorando, abrázame fuerte y tú eres esa chica. El 29 de abril murió a los 83 años la actriz Libertad Leblanc, que atravesaba una neumonía severa. Comenzaría a hacerse famosa cuando se presentó como la rival de Isabel Sarli en la película del año 1962 La flor del irupé. Otras de sus películas fueron La acosada, La endemoniada y Cautiva en la selva. El 4 de mayo murió a los 75 años a causa de un accidente cerebrovascular el baterista Rodolfo García, uno de los fundadores en 1967 de Almendra, una de las bandas originarias del rock argentino. Y en 1971 formaría la banda Aquelarre, que también dejó su huella en el rock nacional. El 6 de mayo murió a la edad de 95 años tras un delicado estado de salud la actriz, locutora y cantante Nelly Prince. En cine la vimos junto a los 5 grandes del buen humor en la película Veraneo en Mar del Plata y junto a Luis Andrini en Pimienta, del año 1966. También el 6 de mayo murió a los 93 años por una grave enfermedad el actor Guillermo Murray, que trabajó junto a grandes figuras como Amalia Benze e Isabel Sarli. En 1960 iniciaría una extensa carrera en México. El 17 de mayo murió a los 64 años a causa del coronavirus el cantante santiagueño de música tropical Marcelo Costas, ícono de la cumbia norteña, líder de la banda Chupetes, que alcanzó gran relevancia durante los 90. Sus mejores temas son Quiere novio y Engualichado. El 28 de mayo murió a la edad de 88 años debido a su delicado estado de salud Ángel Quelo Palacios. Fue arreglador y guitarrista durante 10 años de Mercedes Sosa y participó en grabaciones de grandes como Ariel Ramírez, César Isela, Jaime Torres, Jorge Cafrune y Horacio Guaraní. El 30 de mayo murió a la edad de 60 años a causa de la enfermedad del coronavirus, el cantante y humorista Carlos Escobar. En los 80 comenzó con el trío Laurel, que mezclaban el humor y el chamamé. Y en el 2010 formaría parte del grupo Tupá, también combinando el humor con la música regional del litoral. El 12 de junio murió a los 75 años el cantante conocido como Julli, que se encontraba internado por problemas renales y neumonía. Nacido en Italia, pero de familia polaca, fue famoso por haber sido en los 70 el primer cantante de la banda ícono de la cumbia santafecina, Los Palmeras. Y en 1976 crearía Julli y los girasoles, con los que grabó más de 50 discos. El 13 de junio murió a los 55 años por un ACV luego de estar internado varias semanas por la enfermedad del coronavirus, el cantante y letrista Pato Larralde, un referente del heavy metal de Argentina, líder de las bandas Sauron y los Antiguos, sobrino del cantante de folclore, José Larralde. El 25 de junio murió de cáncer a los 71 años el bajista, cantante y compositor Rinaldo Raffanelli. En 1973 formó parte de Sui Generis, y en 1975 integró la banda Polifemo, obteniendo también gran éxito. El 25 de junio murió a los 75 años el guitarrista y cantor Aníbal Toledo, fundador en 1967 junto a su hermano Carlos del conjunto folclórico Los Hermanos Toledo, uno de los más representativos del folclore santiagueño. El 27 de junio murió a los 55 años tras sufrir un ACV Willie Crook. Desde mediados de los 80 se unió como saxofonista a grandes bandas como Los Redondos y Los Abuelos de la Nada, y en 1997 formó su propia banda de Funk y Soul, Willie Crook y los Funk y Torinos. Ese mismo 27 de junio murió a la edad de 74 años tras sufrir un ACV el cantante y bandononista santiagueño Saúl Salvatierra, líder del grupo de Chamamé formado en 1982, Saúl y Los Palmareños. Dos de sus temas más exitosos fueron Borracho sin destino y Sufro por ti bella mujer. El 29 de junio murió a la edad de 79 años por la enfermedad del coronavirus el acordeonista y compositor de Chamamé, Marcos Zarza, integrante desde 1971 hasta el 2005 del conjunto Los Hermanos Barrios y que fue autor de más de 100 composiciones. Ese mismo 29 de junio murió a la edad de 69 años el baterista Horacio Drupigianello que en 1971 se incorporó a la legendaria banda Arcoiris que estaba liderada por Gustavo Santaolalla. En 1975 ambos se alejaron de la agrupación e integraron la banda Soluna. El 22 de julio murió a los 56 años al desvanecerse mientras caminaba el cantautor y guitarrista de rock Palo Pandolfo. En los 80 lideró la banda Don Cornelio y la Zona. El tema Ella vendrá fue el mayor éxito. Luego formó el grupo Los Visitantes con recordadas canciones como Playas Oscuras y Estaré. El 25 de julio murió a los 65 años por una dura enfermedad el cantautor José Muñoz que desde el año 1973 comenzó a integrar reconocidos grupos folclóricos como Los Duendes del Folclore, Los Altamirano y en el 2010 se incorporó como primera voz de los fronterizos. El 26 de julio murió de un paro cardíaco a los 78 años la vedette y actriz Gogo Rojo que junto a su hermana Etel conformó un memorable dúo que brilló en el teatro de revistas especialmente en la década del 70 y trabajaron en cine con grandes del humor como Alberto Olmedo y Jorge Porcel. El 1 de agosto murió a los 78 años por complicaciones de la enfermedad del coronavirus el actor y humorista Gino Reni. En cine protagonizó recordadas películas de humor como Brigada Explosiva y Los Bañeros Más Locos del Mundo. En televisión lo vimos en Mesa de Noticias, Brigada Cola, Muñeca Brava, entre otros. El 4 de agosto murió a los 59 años por la enfermedad del coronavirus el acordeonista y cantautor de folclore Néstor Coco Gómez, un gran difusor de la Chacarera del Monte. Formó parte de los changos de Lavalle y del grupo Bermejo. Desde el 2007 se lanzó como solista. El 13 de agosto murió a los 81 años la actriz Carmen Morales, que se encontraba internada desde hacía varios años en una clínica debido a que sufría mal de Alzheimer. Su personaje más recordado fue el de la manicura Lely en las distintas versiones de la peluquería de Don Mateo hasta los años 90. Ese mismo 13 de agosto murió de un paro cardiorespiratorio a los 62 años el cantante Enrique Chalar, conocido como Piltrafa. Líder de la banda Los Violadores, fundadora del punk en Argentina. Muy recordada por el tema 1-2 ultraviolento y más adelante formó la banda Pilsen. El 23 de agosto murió a los 96 años luego de un delicado estado de salud. La actriz y cantante nacía en Argentina nacionalizada mexicana Rosita Quintana, que tuvo una gran trayectoria, especialmente en México, protagonizando importantes películas junto a grandes figuras de ese país. El 4 de septiembre murió a la edad de 84 años sin que se hayan dado a conocer las causas el cantante Billy Cafaro, uno de los pioneros del rock argentino, que tuvo gran éxito a fines de los 50, especialmente con la versión del tema Pity Pity de Polanca. El 5 de septiembre murió a los 86 años debido a una larga enfermedad la actriz Susana Lanteri. En televisión tuvo participaciones en destacadas telenovelas como Apasionada, Chiquititas, Franco Buenaventura, El Profe y Padre Coraje. Ese mismo 5 de septiembre murió a los 48 años luego de una situación de salud complicada el cantante salteño Claudio Pájaro Sotelo. Fue el creador, cantante y líder de la banda formada en Salta Capital, Los Juveniles Panda, famosa en la movida tropical del norte. El 16 de septiembre murió a los 46 años a causa de un aneurisma cerebral la actriz Agustina Pose, que se la recuerda más por aparecer en varias telenovelas y telecomedias desde mediados de los 90, como Montaña Rusa Otra Vuelta, Gasoleros, Durmiendo con mi Jefe y Juanita la Soltera. El 16 de octubre murió a los 96 años el guitarrista, autor y compositor folclórico Roberto Cambaré, quien en la década del 60 saltó a la fama con Susana Vangelica, una de las más emblemáticas obras del folclore argentino, que fue grabada por decenas de intérpretes. El 28 de octubre murió de cáncer a los 78 años el quenista, cantante y compositor Jorge Cumbo. En los 70 integró al grupo Los Incas. En los 80 fue parte del trío Cumbo Vitale González, con el pianista Lito Vitale y el guitarrista Lucho González. El 2 de noviembre murió a la edad de 80 años a causa de una insuficiencia respiratoria el guitarrista y cantante cordobés Agustín Negro Gómez, uno de los más grandes guitarristas del folclore. Desde mediados de los 60 se integró al grupo Los Andariegos hasta el año 2003. El 12 de noviembre murió a la edad de 53 años a causa de un cáncer la actriz Mariana Promel, recordada como la mucama de la familia Uriarte en los Roldán, que se puso de novia con Jorge. También apareció en Naranja y Media, Verano del 98 y Mi amor, mi amor. El 16 de noviembre murió a los 81 años Raúl Parentella, que padecía un delicado estado de salud. Se hizo conocido en los 90 como el Maestrulli en el programa Hola Susana. Además es autor de muchas melodías para programas de televisión y publicidad. El 21 de noviembre murió a los 75 años el periodista de espectáculo Guillermo Blanc. El día anterior tuvo una descompensación, fue internado y se le detectó una infección, más recordado desde 1998 por el programa Yo Amo a la TV. Primero estuvo como panelista, pero desde el año 2006 hasta el 2013 pasó a la conducción. El 19 de diciembre murió a los 78 años tras sufrir una descompensación el cantante y actor Elio Roca, que en los 70 tuvo su época de mayor esplendor con canciones como Te necesito tanto amor y Yo quiero dibujarte, y películas como Vamos a soñar con el amor. A continuación recordaremos a los grandes deportistas que también nos han dejado en el año 2021. Gracias y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganó! ¡Ganó, Carlos Alberto Reutemann! ¡Final! ¡Por fin! ¡Bien, Carlos! Carlos Reutemann y nuestro himno... Gracias por ver el video.